Mañana vamos a enfrentarnos tal vez a otro aumento de los combustibles, se cree que va a ser del 3%, y esto tiene que ver con una actualización impositiva, que estamos hablando de un impuesto, entonces, que se aplica tres veces al año y que una de las veces que se aplica es en el mes de marzo. Depende de la AFIP y no exclusivamente de las empresas petroleras. Es por la actualización de este impuesto a las transferencias. La inestabilidad del dólar y la inflación siguen impactando directamente en los precios de los combustibles finales en todo el país. Por eso se espera que las pizarras modifiquen sus valores mañana, los combustibles van a subir por segunda vez en lo que va desde 2019 y esta vez sería un 3%. Factores internacionales, por ejemplo, la suba del crudo, variables domésticas, el traslado de la inflación, el dólar, generan esta tormenta perfecta para que se dé otro incremento en los combustibles. La suba en este producto preocupa a todo el sector productivo de la Argentina, no trabaja en una esfera aislada en la economía, sino que termina impactando directamente en toda la cadena comercial. Este mes el petróleo, el Brent, referencia para la Argentina, saltó más del 8%, es decir, pasó el barril de 61 dólares a 66. Esto es lo que podría determinar mañana, ya mirando la placa puntualmente, este aumento del 3% impactaría de esta manera en el precio por litro de cada uno de los combustibles. Por ejemplo, la super de un valor actual de 38,64 por litro, con esta suba del 3%, se iría a 39,64 por litro. En el caso de la Infinia, 43,51 es lo que cuesta hoy, con la actualización entonces llegaría a los 44,81 por litro. Y por último la diésel, 40,36, el valor hoy, se iría a 41,57 aplicando este aumento a partir, dicen algunos, de la medianoche aquí en la República Argentina. El impuesto a la transferencia de combustibles, el ITC, se actualiza en forma trimestral, en marzo, septiembre y diciembre, después de la última reforma tributaria que se aprobó en 2017. Es por esta razón que se especula entonces que mañana vamos a encontrarnos con estos nuevos precios en los distintos surtidores. Algunos automovilistas irán hoy a tratar de llenar el tanque, los que puedan, los que cuenten con el dinero propio para hacerlo y otros dirán, bueno, la suba es mínima, no me va a repercutir demasiado en el bolsillo y seguiremos conduciendo los vehículos con lo que cada uno tiene en su tanque de combustible. Pero es una duda y un planteo que se hace mucho. ¿Me conviene o no llenar con este valor el tanque? ¿Asumo o no la suba del 3% hoy o espero directamente y cargo cuando pueda? Y para muchos, Sergio, llenar el tanque ya hoy es utópico, digamos, cargan con el dinero que tienen disponible, la cantidad que pueden y de esa manera se van manejando. 500.000 según lo que tengas en el bolsillo. Claro, claro.